Sobre todo la de Brasil nos preocupa porque sabemos ya a nivel científico que la vacuna pierde efectividad. Y tengo que decir esto, a pesar de que estoy muy contento con la cantidad de vacunados, pero entiendo que hemos bajado la guardia en Puerto Rico y no me gusta generalizar pero quiero hacer un llamado bastante contundente. No podemos dejar de utilizar la mascarilla, no podemos detener aglomeraciones, no podemos dejar el distanciamiento físico. Se puede disfrutar de las playas este fin de semana, se puede disfrutar de los restaurantes. Hay restaurantes que están haciéndolo espectacularmente bien, hay otros que no. Y ese esfuerzo el Departamento de Salud ya ha intervenido con más de 500 establecimientos en Puerto Rico. Y no debería ser exhalado, debería ser que todo el mundo crea conciencia. También el sistema de rastreo municipal, que son, como siempre digo, un hombre extraordinario, ya han hecho rastreo en más del 85% de los casos identificados. Estamos trabajando actualmente, también se ha trabajado con el tratamiento anticuerpo hormonal, más de 600 tratamientos ya se han dado. Pero vuelvo y repito, si la gente esta semana no toma el control, vamos a tener un aumento de las hospitalizaciones y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el sistema de hospitales recibe pacientes con enfermedades crónicas y no podemos limitarle esos espacios a pacientes que realmente necesitan los hospitales. Aquí se abrieron las cirugías, pero la época había que abrir, ya se llevaba un año sin trabajar con las cirugías y cirugías que requieren la utilización de las unidades de intensivo. Por lo tanto, entiendo que el pueblo de Puerto Rico tiene que cuidarse. O sea, ya, como digo yo, las bolas están en el lado de la cancha de Puerto Rico. O sea, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder contener el COVID. Se ha vacunado, pero ahora le corresponde a la ciudadanía poder hacerlo. Gracias. Gracias.